bueno chicas hoy quiero enseñarles a reciclar frascos como pueden ver tengo varios aquí y quiero mostrarles primero una técnica para limpiar los frascos primero voy a mostrarles cómo limpiar los frascos de vela como este que uno dice que bonito frasco pero está todo quemado está todo lleno de la cera que quedaba ahí eso es una tortura limpiarla prefiero la tiro y compro un frasco ya decorado si quiero uno y también como le quito la etiqueta sin que quede todo el pegamento que tenga que andar raspando mucho así que les voy a mostrar estas dos técnicas en este vídeo quédense a verlo para poder limpiar el frasco de la vela nuestra cocina la vamos a comenzar encendiendo a un fuego caliente vamos a necesitar una olla mediana como esta y la olla tiene que ser la suficiente profunda como para introducir aproximadamente la mitad del frasco a esta otra le vamos a poner agua pueden ver no llega a la mitad y la vamos a llevar a la hornalla o al fuego para que ésta comience a hervir como este es un frasco que tolera el calor al ser un frasco de vela vamos a introducirlo directamente en la olla y lo vamos a dejar ahí por aproximadamente unos cinco minutos la etiqueta se está prácticamente despegado como pueden ver la cera está completamente derretida vamos a apagar y vamos y vamos a esperar que esto deje de hervir con unas agarraderas cuidadosamente vamos a retirar el frasco y ahora hay que trabajar rápidamente para que no se nos vuelva a enderecer la cera tengo aquí una bolsita pequeña que la he puesto adentro el papel toalla para que la cera no vaya a quemar la bolsa y se rompa esto rápidamente lo vamos a llevar al agua caliente recuerde que esté bien caliente como pueden ver la etiqueta fácilmente la he podido remover una esponja vieja que no les vaya a servir con un poquito de jabón vamos a limpiar bien todo donde está negro estaba quemado donde estaba la cera un poquito de agua tibia jugamos bien el frasco está completamente limpio y lo vamos a dejar que se seque bueno como pudieron ver el vapor es otra de la manera que tenemos para quitar las etiquetas de los frascos y vamos a ponerlo así por encima y vamos a tenerlo aproximadamente unos minutos dos o tres minutos retirarlo un poquito y pueden ir tanteando a ver si esto ya se empieza a despegar ya se está despegando este ya está listo y sólo nos demoramos unos dos minutos casi tres vamos a necesitar otro frasco como este o un recipiente de plástico el recipiente que ustedes prefieran pero tiene que ser un recipiente en donde puedan meter el otro y le cubra todo hasta donde está la etiqueta o un poquito de jabón agua tibia y le vamos a llenar aproximadamente hasta la mitad también le van a llenar de agua para que cuando lo introduzcan dentro del otro no flote y simplemente lo introducimos adentro esto lo vamos a dejar ahí aproximadamente 10 a 15 minutos y se le pasa el tiempo no importa mientras más tiempo esté ahí mejor listo para reciclar o volver a usar también y bueno lo ponemos a secar por acá abajo también bueno aquí ya tienen todos los frasquitos limpios transparentes completamente sin residuo de pegamento de nada listos para volver a usar o para reciclar estos frasquitos son hermosos porque miren la tapita con la que viene preciosa encima es la presión así que pueden guardar alimentos aquí como arroz harina algunas galletitas y yo lo voy a dejar hasta aquí con este vídeo pero voy a volver con otro para mostrarles maneras de cómo reciclar estos frascos en formas donde puedan ser útiles y que vean que pueden decorarlos de maneras tan tan lindos y formas tan sencillas que ni se van a dar cuenta que eran frascos de alimentos o de algún otro material espero que les haya servido este vídeo los consejos si tienen alguna sugerencia o algo que quieran agregar no duden en hacerlo en un comentario para que los demás puedan verlos y yo también les mando un beso grande a todos yo los bendiga siempre y nos vemos en la próxima ocasión bye